Poco más de 200 becas fueron entregadas el día de hoy a alumnos de las diferentes preparatorias del municipio por parte de la Fundación Cozumel. El director de esta fundación, Octavio Rivero Gual, dio más detalles de los montos, así como cuántos alumnos recibirán estos apoyos. Claro, bueno, en el caso de CEDMAR son 20 becas las que estamos entregando, 130 aquí en el CONALEP y 58 más en el Cebetis. Varía eso dependiendo del costo de inscripción de cada uno de los jóvenes. En el caso de CEDMAR hicimos la entrega de 21 mil pesos, estaremos haciendo la entrega aquí en el CONALEP de 148 mil 200 pesos más y en Cebetis estaremos concluyendo con la entrega de 69 mil 600 pesos. Además de que señaló que se seguirán buscando más apoyos para los alumnos para que puedan concluir sus estudios a este nivel educativo. Claro que sí, de hecho nosotros estamos en las gestiones ya en la búsqueda de más recursos económicos para asegurar que todos estos jóvenes que están siendo apoyados puedan renovar su beca en el siguiente semestre. Al final también señaló qué nivel de respuesta han tenido los alumnos que han sido beneficiados con estas becas. Es un incentivo, es algo que los motiva a ellos a seguir estudiando, que es la parte importante a la cual está apostando la Fundación, el impulso de la educación con un enfoque comunitario. Claro, pues los apoyos siempre lo reciben muy bien, cualquier apoyo que se da a cualquier persona siempre es muy bien recibido. Nos hemos encargado junto con la escuela de que estos puedan ser bien encauzados por los estudiantes. Me parece que lo que le corresponde a ellos es continuar con esos estudios, no desertar, obviamente concluirlos, porque la educación es una herramienta que a ellos les va a permitir mejorar su calidad de vida en un futuro próximo. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.